Ay corazón, acuérdate de mi chiquitito Acuérdate de mi cuando te acuestes Acuérdate de mi cuando despiertes No olvides ni te borres de tu mente Aquellos lindos modos que yo tengo de quererte Pregúntate a ti mismo si me quieres Por mi parte nunca he sido infiel a tus quereres Yo siempre me reservo y te espero hasta que vienes Espero que tú vengas, que no te entretengas Si ya no me tengas sedienta de amar O dime si ya no puedes Pero dímelo chiquitito Acuérdate de mi con alegría Y siénteme como antes me sentías No importa con quien andes vida mía Yo quiero que me traigas en tu mente noche y día Pregúntate a ti mismo si me quieres Por mi parte nunca he sido infiel A tus quereres A tus quereres Yo siempre me reservo y te espero hasta que vienes Espero que tú vengas y no te entretengas Si ya no me tengas sedienta de amar O dime si ya no puedes Gracias por ver